Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz navidad, feliz año nuevo, probablemente cuando vean esto, quién sabe, no lo sé Pero les grabé un poquito el 24 chicos, a veces es demasiado difícil para mí poderles grabar Porque es que tú estás ahí ocupada, especialmente porque cuando las cosas se dan en tu casa Es como que tú tienes que estar como de aquí, para allá, para allá, para acá Y bueno, se me hace un poquito difícil estar agarrando la cámara y estar pendiente y así La navidad lo voy a estar quitando el 3, el 3 ya lo voy a estar quitando, el arbolito y todas estas cosas lo voy a estar quitando Y vamos a volver pues nuevamente a la normalidad Lo que sí me quieren comprar chicos, estoy debatiendo, tengo tantas cosas que me quiero comprar ¿Qué hace falta? Obviamente no he tenido como el tiempo de sentarme, de relajar, porque obviamente tengo familia aquí Y todo para seguir viendo qué quiero poner aquí, qué quiero poner allá y visualizar pues todas estas cosas Pero nada, el día de hoy vamos a ir a la casa de Orlando Primero a chequear a las gallinas, mi vecina me ha estado ayudando por cierto Y toquearle las mesas a la vecina, queremos pues ya empezar a pintar esa casa, tenerla lista, preparada Para que se pueda rentar, entonces el día de hoy vamos a ir a hacer eso, vamos a pintar Lo bueno es que yo pinto, miren, así, ustedes si me siguen de tiempo Ustedes saben que yo pinté la casa de Orlando, yo solita, solita, solita Creo que tardé, bueno me tardé más porque yo compré una pintura como bien baratona, bien cheapy Y me tardé más porque la pared era antes como medio azulado, grisáceo Entonces tuve que darle como tres capas Pero probablemente ahorita, yo creo que Peter va a querer comprar la pintura que viene como en el primer ya de una vez Y una pintura buena, ¿por qué? Porque normalmente cuando tú rentas, es siempre bueno poner pinturas que tú puedas limpiar y todo eso Yo como yo sabía que yo vivía ahí, yo compré la más baratona del mundo Pero esa baratona del mundo tú no la puedes limpiar Porque cada vez que yo iba y lo limpiaba, se le quitaba la pintura Entonces, porque era caucho, en Venezuela decimos caucho Y es mejor siempre poner como los que son o extra o mejor todavía satinado Esta casa es satinado y sí, pues yo he podido pues limpiar y así y es mucho más fácil Pero sí, vamos a hacer eso, a empezar a trabajar como dice Peter A arreglar las casas y todo eso Entonces primero hay que hacer el de Orlando para que ese se pueda rentar Porque ya las otras casas son como que se le tiene que hacer todo Cambio de Orlando no, solamente una pinturita y listo Y miren mis baby hair chicos, para que vean cómo se me está cayendo a mí este cabello Déjenme, voy a llevar comidita para allá Y no, eso es lo que vamos a hacer, pero sí, feliz día De vuelta a cosas de hogar porque tenemos muchas cosas que hacer O sea, imagínense, ni siquiera he terminado aquí en esta casa Y ya se va a empezar en otras casas y así Lo bueno es que las otras casas me emociona mucho como el proceso de ad Que tenemos que ir a escoger el piso, qué color de paredes, eso me emociona A veces pues hay casas que tú los puedes abrir Por lo menos la casa esa, la chiquitica La que está por aquí cerca que no tiene paredes ni nada Hay una pared que está entre la cocina y como la sala Que yo les estoy diciendo a Peter que hay que removerlo Entonces para que sea un open space Porque ahorita se usan mucho las casas open space No como en los tiempos antes que todo era dividido Oh, para allá está la sala Entonces le hacen la pared para cerrar la sala Después está aquí el comedor, le hacen la pared para cerrar Porque aquí está el comedor Ya hoy en día las casas son abiertas Y eso es lo que pues me encanta Pero bueno, nada chicos Así que acompáñennos nuevamente Yo sé que a ustedes les gusta mucho esta cosa de casa Pero sí, hoy vamos a ir a comprar la pintura Y vamos a empezar a pintar la casa de Orlando Está lista mamá, pa' irnos Móntate a Coral, está ahí en Acora Está listo papá, pa' irnos a Orlando Y bueno, llegamos aquí ya a mesas, cosas que necesitamos La mesa de mi vecina para pues llevárselo de una vez Pero vamos para allá Y miren, así estoy con mi cabello Que se me vea, bueno, me gusta como se ve Pero si tuviese el cabello más largo se ve más long layers Y también me pedí una maquinita para el cabello Para hacerme las ondas así bien lindas Pero me llega, creo que me llega pues mañana Pero así voy I like it Y me gusta porque siento que se me cae como menos cabello Porque como está en capas Entonces siento que se me cae menos Porque ya ven que hay pelitos más cortos y así Pero nada, lo estamos arreglando, preparando Yo me puse esto que lo puedo manchar Sin ningún rollo, sin ningún problema Nos vamos a parar ahorita A mi crawfish ¿Verdad, Chito? A comer crawfish Después de tanto tiempo Niñas, a comer Miren, Peter le va a dar a las gallinas Les va a dar gusanitos Cora, eso no es para ti Cora piensa que es gallina también Cora Cora, esas son gallinas Cuéntalas todas Cuéntalas todas Cuéntalas gallinas Están las niñas Wow, chicos, se me está haciendo agua la boca Vamos a almorzar Mi mamá va a comer unos tamales cubanos También va a comer un poco de esto Y Peter va a comer la comida que me hizo mi mamá ayer Así que se están comiendo muy buen provecho Ya estamos en la casa Tenemos que pintar Todavía hay que comprar para arreglar eso Pero vamos a comer primero Terminamos de comer delicioso, chicos Peter ya agarró los huevos Pero vamos ahorita ya a Home Depot Porque vamos a ir a comprar la pintura Para pintar aquí la casa Un poco Así que vamos para allá Miren cuántos huevos tenemos Miren los huevos que tenemos Obviamente, eso hay que lavarlos Pero lo vamos a lavar ya cuando lleguemos a casa Dejamos ahorita a mi mamá en... Bueno, al frente Porque ayer fuimos a comer Y ya se quería comprar unos zapatos Y no le dio tiempo Porque ya lo había encerrado Entonces la dejamos allá al frente Y ahorita nosotros vamos para Home Depot A comprar la pintura Y... ¿Qué más ves? Solamente pintura y unas cositas que hacen falta Y ya Que casi no es nada Porque revisamos Y tenemos la mayoría de las cosas Miren, chicos Aquí tienen algunas cositas de Navidad Miren en oferta Este arbolote por 300 dólares Nada más Tienen esos dos Tienen estos aquí Wow Ya todo está en oferta 50% de descuento A ver Pero no necesitamos nada de acá Eventualmente en la casa afuera Queremos poner lucecitas alrededor Pero... Creo que no de esta Sino como de manguera Pero tienen aquí Estas en oferta, chicos Wow Y estos contenedores no Estos contenedores no Pero los pone porque ya sabe Que todo el mundo está... Guarda su arbolito Yo no necesito Porque creo que tengo Listo Vamos Vamos a escoger La pintura primero, baby Porque la pintura No las tienen que hacer Así que Vamos a ver Vamos a ver si elegimos ese O... A mí me gusta más el otro Pero a él le gusta más otro A mí me gusta el que dice Smokey Pero a él no le gusta ese Vamos a ver Miren A mí A mí me gusta este, baby Mira, un color trendero Es divertido Esto es diferente Mira, esto es menos rojo ¿Cómo que menos rojo? Vete, es una carta diferente No, te voy a mostrar cuál me gusta a mí Déjeme mostrarle Este Déjeme buscarlo, chicos Es que él no lo bajó No, era de aquí Yo creo No, no, no Eso es gris Smokey Está en el carro ¿Puedo ir a comprarlo? No, no, no No, no Estaba aquí Lo prometo Ok, el de arriba Decía Smokey Mira A mí me gusta más este Que se usa más Este es más gris ¿Sí? A mí me gusta más este Como beige Me gusta este Este Parece un poco Pinkish Este está muy yellow Me gusta este Porque es creme Este no es creme, baby Este es más bonito Pero tiene pinkish Él dice que tiene pinkish No, no, no Dejen ver bien, chicos Porque Yo quiero poner algo bonito Para que Saben Cuando tú quieres rentar cosas Tú tienes que poner Tienes que poner cosas Que llamen la atención Que la gente diga Ay, sí Son colores que se usa ahorita Así es que tiene que ser Estamos viendo este catálogo Que dice colores neutrales A mí, a ver, baby Me gusta algo así también I was just looking at that one Me gusta algo así también That one's nice Yeah Clay And that one is this It says living room Right here Sculptured clay Me gusta este Me gusta entre este y este Este No este Ok, now get those cards Let me see Vamos a ver Ok, so moth This one Or that one Me gusta más It's kind of the same It's kind of the same Pero de todos Creo que ese es el que me gusta Y de aquí Nos había gustado este Ove, you were looking at the wrong one Tú estabas viendo el grey It was clay Tú estabas viendo Era este It's this one No, no, I know But it's a different brand That's called the different name Because it's a different brand See Pero es Clay is this Bueno, este es el que más nos gustó Este Porque el El otro Era Ya lo encontré Era este Y este no me gusta tanto Porque este es como gris Estos tienen tonalidades grises Y este está entre el gris Y tiene un poquito de amarillo Ese está perfecto, baby Este que está acá Moth grey Mira que tan la diferencia Tenemos tres Tenemos los esenciales Que es paint Sin primer Ok Glitin premium Que es paint Sin primer Y el diamond Paint primer Y también Dice Un corte Y es ultra scrubable Ok Ok So it's 7 more Per gallon So 7 times 5 So 30 bucks 35 more So 35 bucks more And we get this one Should be a lot easier Yeah Este ya viene Con primer Y con que más, baby? Ultra scrubable So it should last Should be It will be clean And stuff Ok Alright So we'll do Fácil para limpiar We'll do a 5 On the 5 Oh So this is for walls What do people generally do for walls? Either flat Or egg shard Egg shard, baby I like egg shard Or satin Para limpiar We have satin No, no, satin For the trim Oh, ok Yeah, let's do the egg shard Bueno, ya nos están haciendo La pintura Y vamos a agarrar aquí La funda para El rodillo Uno solo Nada más, baby Porque teníamos Tenemos uno Este es el que tenemos At home Yeah, but look What does this mean? Nap Yeah, sticker It's a quarter nap Very rough So much Nosotros tenemos Este, baby Thinner Este sticker, baby ¿Cuál es la diferencia Que sea más gordo? Yo no entiendo Oh, this is How long the hair is Very rough surfaces Smooth Ah, ok Bueno, vamos a llevar Este, entonces Vamos a llevar Dos de estos Y este todo Porque resulta que Peter iba a lavar carro Y el todo tenía Una línea Tenía un hueco Y se botaba todo el agua Vamos a llevar Uno de estos palos, chicos Este está chévere Porque se estira bastante Entonces uno no tiene Que estar montándose En la escalera ¿Ven? Miren Se estira Está chévere Entonces uno llega Bastante Hacia arriba Ya, chévere Y Agarramos Pintura para El rodapié también Ya está lista la pintura Ok, vamos Ese es el color Claro, está mojado Se ve más blanquito Pero va a terminar Siendo así Me gusta Ya cuando se seque, baby Compraron un PopSocket, chicos Porque le puse un forrito Nuevo a mi teléfono Porque Peter me dijo Que mi teléfono Parecía Por Dios, cero Y pues necesito Un PopSocket Yo había pedido uno Ya en Amazon Pero Tardado demasiado Para llegar Lo voy a cancelar Y como me costó lo mismo Entonces lo voy a aprovechar Lo voy a comprar Aquí Peter está poniendo La pintura ahorita Aquí atrás Porque tenemos cosas Aquí adentro Y no cabe Y entonces Agarramos El Moth Grey Este está acá En la luz Se ve un poquito verde, baby Porque bueno Ustedes pueden ver No dice eso No dice eso Pero está lindo Está chévere Pero a mí me hubiese gustado, baby Es que ustedes saben Que adentro A veces se ve diferente Está bonito el color I like A mí sí Está lindo, baby Y bueno Ya le puse el PopSocket A mi teléfono Porque sentía Literal que No puedo usar mi teléfono Porque estoy tan acostumbrada Y tengo que A juro ponérselo Allá Mi mamá me llamó Pero ahora siento Que se lo puse muy abajo, baby Se lo puse muy abajo Porque lo quería Era como que cuadrar Entre esto Se lo tenía que poner Como un poquito más arriba Déjenme ver Que mi mamá me Llamó Los chicos empezaron A sacar una banana Y Peter tiene Una banana Y dijo Voy a sacarla Y empezaron a tomar fotos Pero por qué Porque estamos viendo Eso es genial Aquí tenemos bananas Mira, baby Mira, bro Se está riendo Además se ha riendo Y por supuesto Nuestra paradita A comer ice cream ¿Tú quieres Twins o quieres pura vanilla? Twins One kitty vanilla With rainbow sprinkle With sugar cone Y todas las tres Are sugar cone Está muy bien Gracias Para que lo pruebe Ay That one's about to fall Oh Hasta que se me va a caer I need a lot of napkins ¿Puedes comprar a lot of napkins En caso de que eso falle? ¿O tal vez una cup Y some napkins? Yeah Thank you Mira, estamos pintando Mi mamá está pintando Ya casi va a terminar Fina, baby She's almost done This paint is so good Y aquí estoy pintando yo Pero a mí todavía me falta Y son ambos A mí me quedó A mí me quedó A mí me quedó Ahora estamos pintando El cuarto Que era de nosotros Pero en eso Andamos Estamos en la tienda china Chicos Y miren cuántos Dumblings agarré Porque bueno Ya saben que ahora No vimos cerca De ni uno Así que estamos aquí Haciendo mercado Mientras Peter está en la casa Medio haciendo algo Porque ya es tarde Bueno Esto es lo que llevamos Chicos Y nada Ya nos vamos Bueno mi mamá Tiene la lista ahí Pero creo que ya Eso es todo Y aquí compramos pan Nos vamos Para la casa Ready baby Ya llegamos a la casa chicos Peter quiere comer ramen Así que Le voy a estar haciendo Ahorita ramen Aprovechando que fuimos A la tienda china Y compramos vegetales Y todo eso Así que Me voy a poner a cocinar Porque pues Ya tenemos hambre Todos tenemos hambre Así que Voy a darle